Shalom Jaberim, shalom amigos, espero que, pese a lo agreste y borradoresco de la situación, se me vea bien y se me escuche. Son alrededor de las 7 y media de la mañana, aquí en el Galil, hoy, estoy aprovechando, salí a caminar con ustedes un rato, este fue una noche en que me costó mucho dormir, y ahora vengo a regar mis misetas aromáticas, y hay alguna reflexión que quiero compartir con ustedes, estoy sentado hace como mes y medio, con interrupción, o no con interrupción, con acompañamiento de las fiestas sagradas, Acompañado de las fiestas sagradas, estoy sentado hace como mes y medio, escribiendo para ustedes un libro que me sabe importantísimo, y que por eso me está tomando mucho más tiempo que el que pensaba, es un libro que parte de la idea del 610, que es el inicio del camino, son caminos de Shalom, y luego entonces, sigue, vamos a poner acá abajo también, agua por los gatos que andan con sed por la vuelta, y el 610 pasamos a entender que es Torah, que es la ley, la ley cuyo conocimiento nos va a habilitar a muchos, para lo cual no estamos habilitados todavía, y con la ley hacemos un pacto que es 612, y ese pacto nos da 613 mitzvot, y 613 mitzvot nos dan una forma peculiar, y suprema, sublima de libertad, que se llama Gerut, y entonces, después que llegamos a ese estado de libertad máxima y maravillosa, sumamos uno más, y vamos al 650, y en el 615 nos encontramos nada menos que a Iov, a Jove, diciendo, amargamente, pero yo creo que algo, algo bueno, una comprensión buena hay seguro, detrás de esa amargura, porque si no, ¿cómo vas a lograr hablar siquiera? y dice Iov, en el capítulo 19 de su libro, verso 26, dice, que es como que le estuvieran arrancando, rasgando la piel, y entonces, dice, desde mi carne, contemplaré libertad, si ustedes pudieran sentir los aromas, que deja el agua matinal, por acá que tenemos oréganos, y tomillo, y una menta, y romero, y lavanda, y yátar, y otra menta, y una tomatera que no da tomates, y un par de plantas de las que tienen aroma limonado, y acá una salvia por allá, y otra salvia, y acá hay una menta limonada, y acá un jazmín, todo en macetas pequeñas, todo muy humilde, para el deleite compartido con las plantas mismas, porque, si se fijan, si se fijan, las plantas se deleitan con el agua, que yo les doy, y entonces, me deleitan con sus aromas, ya nos deleitamos, con el agua, con los aromas, entonces ahora, mejor, salgamos a la calle unos minutos, estuve, escribiendo buena parte de la noche, no podía dormir, y me quedé en este capítulo, del que les estaba hablando, me quedé en Yod, Job, que, a juicio de todos, era, era un buen tipo, era un tzadik, era alguien que, que ayudaba, que confortaba, que hacía caridad, que recibía huéspedes, generosamente, era un hombre bueno, era un hombre, amante de Dios, y amado por Dios, seguramente recordaréis todos, el, el inicio de su historia, no, no, no nos vamos a adentrar ahora, pero en realidad, el creador, desde el inicio del libro, está orgulloso de Yod, y, tiene, tiene una discusión, con el Satán, el Satán, orgulle, que Yod, es bueno, porque, el creador, es muy generoso con él, y le ha dado de todo, le ha dado una preciosa familia, le ha dado riqueza, amigos, todo, entonces, como Yod, no va a ser bueno, si tiene todo, y entonces, el desafío continúa, en que Hashem, le da permiso al Satán, de hacer con Yod, lo que quiera, menos matarlo, y el Satán, se ensaña con Yod, y cuando llegamos, a donde estamos ahora, Yod ha perdido todo, ha perdido, sus propiedades materiales, ha perdido a su mujer, y a sus hijos, ha perdido, sus plantaciones, ha perdido, su riqueza, ha perdido la salud, todo ha perdido, y Yod grita, Yod grita, a los que lo rodean, que se supone, que vinieron a confortarlo, pero están dedicados, más que a confortarlo, a tratar de entender, por qué es justo, que le haya pasado a Yod, todo lo que le pasa, como si el limitado pensamiento, de los hombres, pudiera meterse, en los pensamientos, inescrutables del creador, y entonces, Yod protesta amargamente, a sus visitantes, y les dice, ustedes me están juzgando, en vez de confortarme, y es como, que Hashem me toca directamente, el creador me toca, sin intermediarios, pum, me toca y me golpea, y ustedes, no solo están faltos, de empatía, de misericordia, de compasión, sino que, sois tan atrevidos, para poneros, en lugar del creador, y pretender entender, y entonces, ustedes vienen, y repiten sobre mí, los juicios, que ustedes imaginan, que hizo el creador, y todo esto, es muy importante, Javrim, porque, es un pilar esencial, de nuestra conducta, en este mundo, saber que, en general, lo que tenemos que hacer, ante algo, no es juzgar, al prójimo, en general, no de eso se trata, lo que tenemos que hacer, el caso es que, Yod, dice otra vez, el creador, me toca directamente, con su mano, y entonces, me pasan cosas, que son increíbles, e increíblemente malas, pero ustedes, tienen que venir, a consolarme, y termina diciendo, ah, ustedes me están, arrancando la piel, y yo, desde mi carne, desde mi realidad, física, desde mi cuerpo, voy a ver divinidad, me voy a conectar, con lo divino, me voy a conectar, con Hashem, desde el todo, que soy, saltemos, saltemos, porque estamos, en un punto, estamos en un punto, crítico, en un punto álgido, la vez pasada, que salí a pasear, por esta calle, a contarles, contarles cosas, a conversar con ustedes, a compartir reflexiones, estaba caminando, justo en este tramo, cuando salió, mi vecina de aquí, y me avisó, con un grito, que acabó de morir, Gabriel, me dijeron, no libreja, el que era, dueño del, del almacén, que aquí en Amirim, hoy, hoy no tengo más remedio, que aludir, a algo que ocurrió ayer, no a mí, gracias a Dios, pero lo que ocurre, a la postre, nos ocurre a todos, ayer ocurrió algo, que es, que se parece mucho, a esto de Job, y la analogía, me saltó inmediatamente, ni bien escuché las noticias, ayer, un ómnibus, iba, con unos 30 niños, por la ruta 89, que pasa, al norte de mí, una ruta, que ustedes y yo, conocemos bien, tenemos, muchos videos, compartidos, en esa ruta, por la que se va, por la que se va fácilmente, por ejemplo, desde Merón, donde Rabshimón Bariojai, hasta Madaloto, hasta Najaría, y es una ruta, de montañas, de enormes pendientes, muy pronunciadas, y de curvas, de más de 300 grados, en medio de pendientes, es una ruta, que hay que hacer, si, si la sabes, si la conoces, y tienes que estar, extremadamente lúcido, y alerta, cuando la manejas, ayer iba, un ómnibus, por esa ruta, con 30 niños, de paseo, y en sentido contrario, iban algunos autos, y tal parece, en algún momento, el ómnibus, por alguna razón, se desvió, de su senda, se dio de costado, contra un auto, que salió despedido, y se volcó, el ómnibus, sobre otro de los autos, uno o dos, no estoy seguro, un auto, un auto, un auto, cayó, bajo el ómnibus, y el ómnibus, aplastó, por completo, un auto, en ese auto, viajaban, un señor, de 30 y pico de años, su esposa, y sus tres hijos, el ómnibus, el ómnibus, aplastó el auto, el señor, quedó muy malherido, pero está vivo, y entero, no he logrado enterarme, si él ya sabe, que su mujer, y sus hijos, de 15, 11 y 8 años, no están más en este mundo, lo primero que vi, que alguien escribió en Twitter, ni bien se supo la noticia, fue sencillamente, no sé cómo alguien podría salir de eso, no sé cómo jamás, alguien podría superar ese trauma, ni siquiera, cómo podría alguien vivir con ese trauma, eso decía alguien en Twitter, pero de alguna manera, en principio, a priori de una reflexión constructiva, eso digo también yo, y eso está pasando tanto, hemos visto, caray, este caso es tremendo, y realmente, uno no sabe, se parece completamente, a la idea de, lo que estábamos estudiando de Job, de repente, todos los componentes, de la vida que construiste, se esfuman, y eso pasa a todos los niveles de pérdidas, que, eventualmente, podemos ser capaces de imaginar, eso también pasa, a un nivel distinto, de un modo diferente, pero pasa cuando, cuando alguien, como es mi caso personal, por, por algún tipo de razón, ocurre, como muchos de vosotros sabéis, que mis dos hijas menores, adolescentes, mis amores entrañables, y, y yo el de ellas, desde que nacieron, y sin embargo, hace año y medio, que, que no tengo prácticamente, comunicación con ellas, salvo algún mail, y viven aquí, a 20 kilómetros, y a veces, sin entrar en eso, en el proceso, o en la historia, o en por qué, a veces, el dolor, el dolor, por ese corte, es tan impresionante, es tan impresionante, que uno se pregunta, ¿cómo podría llegar a ser, posible, vivir esto, y seguir viviendo? Y sin embargo, allende a la pregunta teórica, está la vida misma, y seguimos viviendo, y haciendo cosas, y acaso, haciendo, haciendo más, y haciendo mejor, porque la presencia, la presencia, la presencia de algo, que señala, mal, despierta, una necesidad, mucho más impresionante, de bien, volvamos, volvamos a yoga, y volvamos al caso, que tenemos aquí, porque, pasaron, unas 20 horas, y, y en las redes sociales, en general, sobre todo, en Twitter, hasta donde he visto, es imposible, saber qué decir, como es imposible, saber qué decir, a la gente, que perdió, todo lo que tenía material, en, en la palma, con el volcán este, que lleva 10 días, en erupción, aunque gracias a Dios, no hay que lamentar, vidas humanas, pero, y lo mismo, la gente que, por todas partes del mundo, y acá en Israel, perdió, de repente, todo lo que materialmente tenía, por incendios, en el último año, o en otras partes, por terremotos, o porque meramente, te cayó una bomba, encima de tu casa, o como ocurrió, ocurrió hace un par de semanas, acá en la ciudad de Jolón, de repente, un edificio, entre otros edificios, pum, se derrumbó, y gracias a Dios, habían desalojado a la gente, alguien, alguien despierto, se dio cuenta, que había ese peligro, y justo acababan de desalojar, a todos los habitantes del edificio, sin tiempo de llevarse nada, sin tiempo de mudanzas, sin tiempo de nada, si ante un caso así, uno no sabe qué decir, o qué pensar, qué decir, o qué pensar, cuando, una familia, menos uno, se borra, igual que Enyov, y, y la respuesta que me doy hoy, mientras lentamente, ahora en unos minutos, voy a estar de vuelta en casa, sentado, escribiendo, el capítulo 615, que es el penúltimo, de este libro, que espero estar en condiciones, de presentar, y entregar, entregar para bien, en pocos días más, estad atentos, que va a ser un zoom muy especial, voy a volver a hablar del 615, y no puedo quitarme, de la cabeza, a este padre de familia, que ha dejado de serlo, y que, supongo que está internado, no me he fijado, las noticias, que cuenten, porque no me aporta gran cosa, si está consciente, si ya sabe lo que le pasó, el dolor es inmenso, se te desguerra el alma, de solo pensar, en alguien que se despierta, y de repente se entera, que toda la vida que construyó, no está más, yo creo que ahí viene la respuesta de Iob, hay un punto en el que sabes que, que la normalidad es estadística, y que, el creador, que tiene supervisión particular y perfecta sobre todo, a veces, a veces se mete, a veces decide a mano, qué números tienen que salir en los dados, y, y todo eso está dentro de lo que no tenemos modo de preguntar, siquiera, solo tenemos que saber, que de resultas de eso, cuando quedas, como si fuera, literalmente, en carne viva, que es lo que dice Iob, cuando quedas en carne viva, lo único que cabe decir, que es mucho más, y mucho más profundo, y adecuado, y auténtico, y genuino, que decir en un caso así, que ayer te consuele, ni hablar de todos para bien, lo único que uno puede decir, es lo que dice Iob, Mibsari, de Jezei Eloha, desde mi carne, en mi carne, en mi realidad física tal cual es, yo voy a advertir la mano de lo divino por doquier, yo voy a ver, voy a ver, literalmente patente, frente a mis ojos, a Dios haciendo lo que hace, que me haya quedado en carne viva, claro, al menos en la teoría, y en el modo de entender esto, nosotros tenemos un paso más, que va a ser el último capítulo, de llenarte de cielo, que acaso en los próximos días, va a cambiar de nombre el libro, no estoy seguro, pero por ahora se llama, llenarte de cielo, nosotros tenemos gracias a Dios, un paso más, el 616, el 616 que nos dice, Amakom, y emale, Gesronja, el lugar, y cuando digo el lugar, me refiero al creador, que es el lugar de todo lo que es, Hashem, la mente en grande, la gran conciencia de todas las conciencias, todo eso, Hashem, llenará tu carencia, y cuando, se me dice, Hashem, me refiero a tu carencia, se me está diciendo, que amás de ver divinidad desde mi carne, me voy a llenar yo de divinidad, que es un modo de decir, que mi propia carne se va a volver, divina, sagrada, que lo que yo hago con mi cuerpo, se va a denotar, divino, sagrado, que sin lo divino, ya no va a ser posible explicar nada de lo que soy, ni de lo que voy siendo, ni de lo que hago, y siendo así, al llenarme de divinidad, me acerco, al final de un tramo del camino, me acerco, a ese punto del camino, en el que, no puedo llevar a mi cuerpo más allá, a partir de ahora, el trabajo del cuerpo, en los pasos siguientes, va a ser solo, y explícitamente, sostener la leyama, sostener el alma, sostener la mente, pero no más que eso, y lo vamos a dejar para otro libro, no es que no más que eso, es otra historia, porque es una historia hacia adentro, hemos sabido compartir, tiempos en este banco también, cuando pasan todas estas cosas, si uno piensa en todas estas cosas, de repente, ver todos estos tonos de verde, mientras, no sé si se oye en el video, espero que sí, hay tantos pajaritos trinando, y viviendo como si no pasara nada, pobre Dios, y pobreme con mi cero de todo corazón, con este hombre que ayer perdió, a todo lo más querido, y que se va a encontrar con una vida, en la que Dios sabe qué, y por qué, hay que empezar de nuevo, hasta que descubras, a veces, por la vía más dura de todas, que nada era tuyo desde un inicio, que no tienes control, que tenemos solo límites, que igual muerte no hay, que difícil decir eso, que difícil decir eso, cuando te enfrentas, a la muerte, y que, la divinidad, Elohim, a quien elevamos nuestra plegaria, todo el tiempo, Él, acaso ha autorizado tu carencia, solo para llenarla de sí, acaso solo porque, tu conciencia de lo divino, debe ir mucho más allá, y a veces, el sufrimiento, el sufrimiento terrible, debe ser comprendido, como el trabajo que hace un cascanueces, que quita la piel, quita la cáscara, la quita a pedazos, para que salga a luz, el fruto que lleva adentro, no tengo la pretensión, de dar explicaciones, a lo inexplicable, si tengo, pretensión de, seguir estudiando, hacia adentro, y seguir comprendiendo, y seguir comprendiendo, junto con ustedes, porque estamos en una época, tan especial, como no hubo otra, en toda la historia, de la humanidad, y tantas cosas, que duelen cada vez más, requieren, de herramientas, que nos permitan, contenerlas, herramientas, de las que siempre hablamos, por cientos, por miles de años, de modo teórico, y muy excepcionalmente, hubo que enfrentarse a ellas, y vaya que hubo, hubo Shoah, hubo destrucción, de los templos, hubo exilios, y hubo para tantos pueblos, y tanta gente, tanto sufrimiento siempre, en nuestra línea, sobre el final, de un libro, que estoy escribiendo, con infinito amor, nos enfrentamos, con esta pregunta, y con las respuestas, que Iob mismo nos da, y desde él, el creador, nos dirige la linterna, hacia tantas, otras cosas, que nos conviene entender, Javerim queridos, hasta acá, tenía que compartir, con ustedes, estas reflexiones, matinales, e invitarles, a que no pierdan, la paciencia conmigo, este libro, quería ser presentado, hace unos días, no llegamos, con ayuda de Hashem, en el correr, de la próxima semana, a más tardar, inicios de la siguiente, vamos a estar presentando, llenarte de cielo, te dejo aquí abajo, el link, para hacerte protector, del libro, que es muy importante, porque sólo eso, viene a subsidiar, meses, que yo me siento, de la mañana, a la noche, a escribirlo, y te dejo el link, para que puedas adquirirlo, a precio de preventa, y en general, links a mis redes sociales, y sorpresas, y por último, por último, una razón de celebración, tiene que haber una razón de celebración, tras tantos años, nuestro canal de YouTube, que existe desde que existe YouTube, más o menos, llegó, en estos días, a los 10.000 suscriptores, 10.000, depende con quién te compares, es una inmensidad, o no es mucho, entonces te voy a pedir, que me ayudes, a moverlo, a darlo a conocer, para empezar, si no estás suscripto, suscríbete, y, como dicen todos los youtubers, dale la campanita, para enterarte de las notificaciones, pero sobre todo, compartan el canal, compartan los videos, que les hagan bien, porque, caramba, tenemos, herramientas prodigiosas, pero frente a las cosas, enormes que pasan, tenemos muy poca fuerza, si no nos juntamos, y nos tomamos fuerte, de las manos, y de los brazos, y arremetemos a hacerlo bien, Javier, queridos, gracias por acompañarme hasta aquí, los espero en el libro, y en el próximo video, Salud, y en el próximo video, Gracias.